Le comento que en tres meses, aproximadamente, el invierno llegará al Salvador, pero para cientos de familias de la Comunidad Nuevo Israel al sur de San Salvador, ya no será motivo de preocupación. En cada tormenta, los habitantes de la Comunidad Nuevo Israel, al poniente de San Salvador, pasaban la noche en vela o tenían problemas para llegar donde sus vecinos o familiares. El motivo, un puente les cortó el camino, luego que tras una tormenta, la crecida del río se los llevara. Esta es una obra de mitigación que la estábamos esperando hace años. En otras ocasiones esto se ha luchado, como bien platicábamos allá. Han venido varias empresas, varias empresas, y esto ha costado para que esto sea una realidad. Es un proyecto que hemos venido esperando de hace años y hoy es una realidad, que va a ayudar hoy que ya viene el invierno a no pasar esas zozobras. Esas desesperaciones de tanta familia que ha sido afectada años atrás. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos en diciembre pasado. El ingreso es sumamente complicado acá, pero buscamos maneras técnicas como poderlo hacer y ahora ya estamos trabajando. Nos encontramos en el 50% de las obras en este cruce del río, que es sumamente delicado, porque en la época invernal aquí el agua crece y se vuelve con bastante turbulencia. Las obras tendrán un costo superior a los 271 mil dólares. Pero lo más importante es que las obras de arranque fundamentales ya están construidas. Eso nos permite que aún cuando el invierno pueda iniciar, las obras principales no se afectarán, sino que están diseñadas para poder soportar. Los muros son muros que tienen una altura, uno tiene de 25 metros, el otro va a tener alrededor de 30 metros de alto, lo cual nos indicará, y de longitud con lo cual nos indica que son muros importantes. Esta obra de protección se suma a las otras cuatro que realiza el MOB en diferentes comunidades del Departamento de San Salvador, de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Gracias!